Cuba Información El mayor que sirve al más pequeño es a Dios a quien sirve Porque el pequeño olvida, el niño queda atrás en un recinto encantado El niño se evapora como un perfume y no se le puede buscar después Y ni siquiera se puede encontrar el mismo El mayor que sirve al más pequeño sirve al que no le puede acompañar Con las manos vacías no irá al padre cuando le muestre entre sus horas Aquello en que sostuvo sus manos débiles como patas de pájaro Sus ojos que no vieron su cansancio Escucha, un niño, una mariposa, alguien que va a desaparecer No se sabe dónde, te nombra, te ama La dádiva de tu tiempo es ese niño, pertenece a lo hundido A la raíz, a lo que no tendrá nunca recompensa Su sucesión no le recoge el tiempo De ahí la indecible belleza de este diálogo Como de peregrinos según una posada Como de aves que se cruzan Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo estos bellísimos versos Es un poema titulado Hombre con niño pequeño De esa gran poetisa cubana Fina García Marrús Fina García Marrús es una de las voces más importantes de la poesía cubana Muy conocida Tanto en Cuba como en el extranjero Fina nació en La Habana El 28 de abril de 1923 Bueno, pues Entre las cosas que puedo decir de ella Se doctoró en ciencias sociales en la Universidad de La Habana En el año 1961 Publicó sus primeros poemas en la década de los años 40 Haciendo parte Haciendo parte del famoso grupo Orígenes Que como sabemos Recogió una parte importante de la intelectualidad Poética de su tiempo Bueno, esposa de ese otro gran intelectual cubano Cintio Vitier Bueno, pues Ha recibido Muchas de las más importantes Reconocimientos Que da el Estado cubano La Orden Alejo Carpentier La medalla 30 aniversario De la Academia de Ciencias de Cuba Porque bueno, no solo es una poetisa Sino también es una investigadora Que tiene una obra ensayística muy importante El premio de poesía Pablo Neruda Lo recibió en el año 2007 El 20 premio Reina Sofía De poesía iberoamericana Lo recibió en el año 2011 Y el premio Federico García Lorca También lo recibió en el año 2011 Entre sus publicaciones, por ejemplo Figuran Visitaciones Que es un libro de 1970 Viaja a Nicaragua 1987 Créditos de Charlotte Del 1990 Con el cual obtuvo el Premio Nacional De la Crítica En Cuba Bueno, voy a seguir leyendo poesía De Fina García Marrús Voy a leer un poema que se llama Ama la superficie, casta y triste Que tiene un exergo De ese famoso poeta griego Píndaro Que dice Sé el que eres Dice así Ama la superficie, casta y triste Lo profundo es lo que se manifiesta La playa lila, el traje aquel, la fiesta Pobre dichosa de lo que ahora existe Sé el que eres, que ser el que tú eras El ayer, no al mañana El tiempo insiste Sé sabiendo que cuando nada seas De ti se ha de quedar lo que quisiste No mira a Dios al que tú sabes que eres La luz es ilusión, también locura Sino la imagen tuya que prefieres Que lo que amas torna valedera Y puesto que es así, sólo procura De tu máscara, que tu máscara sea verdadera Ve a leer otro poema que se llama Cuando el tiempo ya has ido, uno retoma Y dice así Cuando el tiempo ya has ido, uno retoma Como a la casa de la infancia Algunos días, rostros, sucesos que supieron Recorrer el camino de nuestro corazón Vuelven de nuevo los cansados pasos Cada vez más sencillos y más lentos Al mismo día, el mismo amigo El mismo viejo sol Y queremos contar la maravilla ciega Para los otros, a nuestros ojos clara En donde la memoria ha detenido Como un pintor, un gesto de la mano Una sonrisa Un modo breve de saludar Pues poco a poco El mundo se vuelve impenetrable Los ojos no comprenden La mano ya no toca El alimento innombrable Lo real Voy a leer otro texto que se llama Huésped me fue palabra misteriosa Tiene un exergo De los peregrinos de Maus Que dice No sentías que ardía tu corazón Cuando nos hablaba de las escrituras Y el texto dice Huésped me fue Palabra misteriosa Huésped es el que viene De muy lejos De algún pueblo que nunca habremos visto Huésped es el que viene por la noche Toca la aldaba de la puerta Y todo el umblar resplandece como nieve Huésped es quien se sienta a nuestra mesa Solo por una noche Y no se acierta Sino ya a oír lo que su boca dijo Huésped es el que alegra con su rostro Y alumbra con sus manos nuestro pan Y no logramos recordar su nombre Huésped es el que ha de partir al alba Y por último Voy a leer un texto que se llama Los extraños retratos Que dice Ahora que estamos solos Infancia mía Hablemos Olvidando un momento Los extraños retratos Que nos hicieron Hablemos de lo que tú y yo Por no tener ya nada Sabemos Que esa solitaria noche mía No ha tenido la gracia del comienzo Y entré en la danza oscura De mi estirpe Como un joven tristísimo En un lienzo Mi imagen sucesiva No me habita Sino como un oscuro remordimiento Sin poder distinguir siquiera Que de mi pan O de mi vino invento En el oscuro cuarto En que levanto la mano Con un gesto polvoriento Donde no puedo entrar Allí me miras Con tu traje Y tu terco fundamento Y no sé si me llamas O qué quieres En este mutuo extraño Desencuentro Y a veces me parece Que me pides Para que yo te saque Del silencio Me buscas en los árboles de oro Y en el perdido parque Del recuerdo Y a veces me parece Que te busco A tu tranquila fuerza Y tu sombrero Para que tú me enseñes El camino De mi perdido nombre Verdadero De tu estrella distante Aparecida No quiero más La luz tan triste Sino el cuerpo Aonde en mí Encuéntrame Y que tu pan Sea el día nuestro De tu estrella distante